¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, el presidente de los Estados Unidos. Joe Biden le habló al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que quiere Biden? Menos migrantes en su frontera. ¿Pero qué hay del tema de fondo? De invertir en Centroamérica para frenar el flujo migratorio, como le ha planteado el presidente de México, López Obrador. Hay que destacar que Biden está presionado por los republicanos que están utilizando el tema migratorio como moneda de cambio. ¿Qué plantean los republicanos que votarían en favor de ayuda a Israel y a Ucrania? Sí, claro, en armamento y en esas cosas, pero siempre y cuando Biden endurezca su política migratoria. También hay expresiones muy inhumanas en contra de los migrantes que provienen de Donald Trump y acciones terribles como la del gobernador de Texas, Greg Abbott, quien entre otras cosas ha puesto púas en la frontera sur de la entidad y también ha autorizado a los policías estatales a detener a cualquier persona que se tenga sospecha que pueda no tener papeles. En medio de todo esto navega la postura de México, que siempre ha sido muy digna, muy fuerte, haciendo valer la soberanía, eso sí, con cooperación. Hay que resaltar que a propósito de esta conversación se ha planteado que vendrán el secretario de Estado, Blinken, y el secretario del interior de los Estados Unidos, Mallorcas, además de la asesora de la Casa Blanca en materia de seguridad, Sherwood, y seguramente habrá un nuevo entendimiento. Pero eso sí, es muy buena oportunidad para que en Estados Unidos se pongan serios e inviertan en el desarrollo, inviertan en Centroamérica para que no haya esa necesidad de migrar. La gente no va a los Estados Unidos por gusto.